hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este vídeo de este radio ranger rci 63 ffd 4 antes de iniciar quiero recordarles que si nos están viendo en youtube le den like suscríbanse al canal ya que eso nos ayudaría bastante si estás en facebook dale like y comparte este vídeo con tus amigos bien vamos a continuar este radio se lo preparamos para nuestro amigo hugo 1028 el buchón y este radio andar haciendo ruido por austin texas a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como puedes ver en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación led en color azul esto es para tener más fresco el amplificador que tiene integrado este radio por aquí lo podemos ver a un lateral como tiene su amplificador original en la parte de abajo ahora con su ventilador en color azul esto para hacer juego también con la iluminación original del radio en la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y una barra de led audio rítmica en la parte del centro del centro de la caja tenemos el control de volumen para las músicas de fondo bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este 63 ff d4 este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 y este es el sexto llamador de entrada también tenemos el modo ruleta también tenemos el modo ruleta vamos a escucharlo cada vez que presionamos el micrófono cambia un llamador diferente ahora vamos a escuchar las músicas de fondo esta es la música de fondo número 1 la montaña se moverá la montaña se moverá si le crees a dios la montaña se moverá esta es la música de fondo número 2 yo siempre tiene el control esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 cuando levanto mis manos esta es la música de fondo número 4 recuerden que aquí tenemos el control de volumen para ajustarla perfectamente la música de fondo también tenemos el control de la barra de led para cambiar el efecto de la barra incluso podemos apagarla podemos de igual manera todos los switch si los dejamos en medio podemos apagar tanto los llamadores de entrada como las músicas de fondo bien este es el radio que preparamos para nuestro compa 1028 el buchón si es que te gustó y quieres un radio como éste no dudes en ponerte en contacto con nosotros para un contacto más directo te recomiendo que nos llames al 619-454-2902 y recuerda que también tenemos envíos para toda la república mexicana yo soy el junior de mister xcb shop y nos vemos la próxima